Joder, bueno, lo dejamos aquí en el último episodio, me han disparado Y... Aquí tienes tu mercancía, ¡disparad! Cago en la puta No, ahí, 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 ahí Hay que disparar, hay que disparar Ahí está, venga, vuestra puta casa, gilipollas Venga, ahora por aquí Escapa, vamos a escapar, señores Venga, estos hijos de perra me están siguiendo Y tengo que huir porque Por lo visto, Jeff, de la mercancía Es un traidor, hijo de perra Vale, cacho ahí Es un traidor Está trabajando para la cúpula Y... No le sirve de nada Que le demos los chips que necesitábamos, vale, botiquín Perfecto, sube, por favor Madre mía, tenemos que huir de aquí Corre, no, pero ¿qué haces aquí, coño? Joder, aquí no tengo que meterme A ver, vale Es por aquí, madre mía, vale Tenemos que huir, tío, porque me están persiguiendo Pero vaya puta, no me lo puedo creer ¿Qué van a hacer? ¿Han tirado con un bazook? Mierda, no voy a poder darles Dios, jodeos Venga, va, ven Ven, ven, ven 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 Ahí está, hijo de perra Madre mía, tengo que seguir por aquí Hijos de puta Me están metiendo Olo, 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 olo ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Me están metiendo de bazookazos Dios Huye, 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 huye Huye, huye, huye Tengo que colocar esto Tengo que colocar esto Vale, aquí detrás hay otro Ahí está, muerto Mierda, mierda, me están dando, eh Ahí está, otro muerto Vale, tengo adrenalina Lo bueno Vamos Joder, corre Ese también No, vamos Muérete, ahí está Venga, hombre Mierda, que se está rompiendo todo Me están dando por otras partes Botiquín Ahí está Joder, miradlos Mirad cuántos son Dios No me lo puedo creer Hostia ¿Me escuchas? Sí 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 Lo sabía Jennifer Sabía que estoy con vosotros Ese tío trabaja para la cúpula Y reconoció los chips Mierda, maldito vendido ¿Has conseguido los explosivos? No No Tuve que escapar Creo que me están siguiendo Y no sé qué hacer Sí, tío No conozco esta ciudad Tenemos que conseguir los explosivos De otra forma, Jake Debes haber pasado por la ciudad Hasta llegar al muelle Allí almacenamos Llenan todos los suministros Y también tienen armamento Qué cabrona Con suerte habrá explosivos Debe de haber algún cartel Que indique la dirección Así que intenta encontrarlo Qué cabrona ¿Por qué ese tío dijo Que eras una traidora, Jennifer? ¿Por qué dijo algo De que eras una secuestra a niños? ¿Qué coño me estáis ocultando? Jake, no te estamos ocultando nada Pero no es fácil de explicar ¿Recuerdas el plan? Debemos conseguir esos recursos Su puta madre Y luego te prometo Que te lo contaré todo, Jake No Cuéntamelo ahora Los niños son el futuro ¿Qué? Consigue esos explosivos Jennifer Jennifer, contesta No me lo puedo creer No me puedo creer Que estén secuestrando Los niños, tío Vaya locura Vale, lo bueno Que hemos podido oír Recoge los explosivos Me han dado otro objetivo Hay munición ahí Que, bueno No sé si puedo pillar Da igual De verdad No puedo estar seguro Con nadie Todo... Madre mía Todo el mundo Hace cosas raras Todo el mundo Me oculta cosas ¿Qué clase de compañeros Tengo, tío? ¿Tengo que saltar aquí? No, no tengo que saltar ahí Voy a ver Qué es lo que hay En esta caja Muelle Vale Eso sí He perdido un chip Solamente tengo El transmisor Vale Supongo que Porque no les hace falta El chip Vale Botiquín Lo pillo Para mí ¿Por qué está lleno Esto de sonidos raros? Vale, mira Puedo utilizar ahora aquí Las piezas estas Voy a darle a las municiones Quiero que me den Más munición Sinceramente Vamos por aquí Hijo de perra Ahí está Dos balas Dos vidas Venga, hombre O sea, para allá Coño Qué pesadilla Los bandidos estos Ya decía yo, tío Putos jefs Puta organización Pero es que No sé si la mía Es buena tampoco Secuestran niños Y la excusa que tienen Es que son Los que salvan La vida de la O sea, son el futuro Mierda, me he caído Mierda Culetazo Te metí Chabalote Joder Adrenalina Es la última que me queda Esto es terrible Es la última que me queda Pero puedo saltar En plan Tengo algún tipo De deficiencia Para aquí Vale Volvemos Salta bien Rompo esto El botequín Lo cubro Perfecto Una caja ¿Qué puedo hacer por aquí? Me tiro aquí abajo ¿No? ¿Y implico? O sea, me imagino Vale, y por aquí ¿No? Vale, perfecto Más cajas Vale Esto supongo Que lo tendré que utilizar Para saltar De alguna forma A algún lugar No sé exactamente Dónde Vale Supongo que Mierda Tengo que utilizarlo De alguna forma Para Salir de aquí ¿O? No, coño Tengo que ponerlo Ahí abajo Espérate Porque creo que La he liado No puedo De esto, tío La he liado Bueno Eh ¿Y qué puedo hacer Si la he liado Con la caja? O sea, quiero decir No puedo utilizar El gancho Para salir de aquí Tengo que utilizar Si o si la caja Es que la he liado La he puesto aquí, tío Y no puedo Subir aquí arriba Cago en la puta La he liado, tío Con la caja De verdad No me lo puedo creer No puedo Atraerlo Con el gancho Tampoco Y no puedo Empujarlo Me estoy comiendo La carne, no ¿Por qué no la puedo Empujar bien, tío? Que solamente Está girando Porque como tal No está recibiendo La hitbox mía Dios Qué puta F Joder ¿Y yo ahora qué hago? Ah, bueno No, no puedo Subir por aquí Tengo que subir Por aquí 100% Vale, espera Salgo Y vuelvo a entrar No, la caja Sigue ahí arriba Tiene que haber Otra caja, tío En otro lugar O tiene que haber Alguna forma Porque creo que esto No debería de haber Pasado así Cago en Dios Cago en Dios Claro, no puedo Moverlo de ahí Entonces ¿Yo qué hago? No puedo Empujar esta caja De aquí A otro lugar A ver La opción que tengo Es ponerme en creativo Y subir aquí arriba Pero Vale, espera Y si hago TP Eh 2, 6, 1, 8 95 Menos O sea 553 Vale, espera 4 Ahí está Vale, hago como que me he subido aquí arriba Y ya está, chicos Es que si no No puedo hacer nada Vale Como si hubiese más colocado la caja Básicamente Hostia, puta El jodido dron Mierda Eso explota Eso explota Vale Mierda, tío Putas Putas Putos drones Venga, hombre Vale, va Ahí está Otra Otro Venga, otro tiro Otro Va Venga, dron Soporta esto Mierda Está ya Está ya a punto Está a punto ya No, no, no Vale, bien Está ya a punto el dron Venga Venga, dron De mierda Dron De mierda La puta Se parió Y su No, 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 no No, 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 no Vale Venga, venga Joder, qué puto susto Venga, va Dron Venga, hombre Rompete, coño Ahí está No, 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 no Oh Dios Qué locura Vale, 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 vale Qué locura Madre mía Esto no sé qué es, pero Vale Ok He escuchado sonidos raros Supongo que sería de alguna pájaro o algo Un botiquín Va, me meto por aquí Yo que sé, a ver qué hay Oh Bueno Coño No Dios La puta La puta Me han empujado, tío Putos bichos Jodidos bichos, tío Vale, tengo que saltar, ¿no? Vale, y subir por aquí Dios mío Chicos, si os está gustando la serie, de verdad Dadle un pedazo de like Suscribiros al canal Porque vamos a hacer un montón de este tipo de series, tío Y son la hostia Sigue Si alguien tiene una herramienta que rompa ese candado para mí O por mí Ahí está Hay que romper esto Venga, va, va, va Ahí está, rotísimo Qué bueno, qué loco Atajo Yo qué sé Le he dado, pero no sé qué he abierto Vale, 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 vale Aquí hay Uh Vale, hay que tener cuidado con eso Vale, tenemos un montón de balas Pero No sé hasta qué punto esto es útil Estoy escuchando cosas aquí fuera Pero no sé qué Vale, a ver Otro puzzle más Veamos este cofre Un montón de balas Cajas Dios mío Y se me está a punto de romper ya Lo que es la Se me está a punto de romper ya Lo que es el chaleco antibalas Y no me hace ningún tipo de gracia, chicos Madre mía Vaya puta locura Y tío No tiene ningún tipo de sentido ¿Cómo que ahora Por la cara Nuestro lado secuestra niños, tío? ¿Cómo van a secuestrar niños? Y que si el futuro De no sé qué Madre mía, tío El muelle está en esta dirección Pero No sé hasta qué punto está tan lejos Vale Vamos por aquí Y ya está, ¿no? Como si nada Por aquí Mismamente Que aquí Presos A ver Dice Para recoger un peso Eh... Miro hacia él Una vez recogido Colócalo sobre la palanca Para colocarlo Pulsa clic izquierdo Y clic Barra clic derecho Hago Lo miro Vale Y ahora puedo hacer Clic derecho Uh, loquísimo Y esto es como Pressure Plague Que a... O sea, que aplica Reds Y señal de redstone a eso Y ahora puedo ir En otra dirección Que es esto de aquí Efectivamente Qué loco Oye, me encantan Estas mecánicas Que tiene Este puto juego, tío Bueno, este mapa De locura Vale, por aquí no hay nada Uh... ¿Qué cojones? No me lo puedo creer Eso es una mina Porque está conectado A la mina Porque está conectado A la puta mina No tiene sentido Esto está lleno de cosas Uh, grabación, señores Lore A por el lore Dicen que ese tío Jeff Antes de trabajar Para la cúpula Era un simple vendedor Que ayudaba A los motoristas Y a su gente Desde hace varios meses Cada vez son más Los enfrentamientos En la ciudad La gente tiene armas Se están matando Entre ellos Y ese tío Es el que las vende La cúpula Y el que gana No tiene que nadie más Viva en esta ciudad Y lo hacen sin mancharse las manos Para que la gente Continúe ignorándolos He decidido avisar A los motoristas Me espero un largo camino Hasta su base en la presa Espero llegar bien O sea que realmente Es un hijo de perra Jeff Madre mía De verdad No aprende nadie La gente Vale, ganchito Ahí está No, mierda No me lo puedo creer Vale, ahora Ahí estamos Perfecto Subimos por aquí Vale, aquí no hay Mucha cosa que hacer Más que utilizar el gancho Ahí estamos De locos Hostia, cabrón Tu puta madre No me lo puedo creer Tío Qué cabrón Vaya imbécil Tío Me ha matado Tío Pero muy potente Esta Joder Vale, tengo que volver A hacerlo todo Va, hombre Ahora Coño Va mal A veces también No pasa nada Está claro que va mejor Que antes Vamos Y Venga Va, va, va Ahí está Qué cabrón Vale Estamos rompiendo Este candado Tío Qué guapo Que Bro, qué bonito Está hecho Madre mía Uh El puente Al otro lado Tiene que estar El muelle A ver, veo un barco Tiene que tener Bastante sentido Eso, eh Joder Qué loco, tío Qué guapo Está este puto mapa, tío Debéis de jugarlo O verme la serie De verdad, eh O sea, es una locura Vale Por aquí Y hemos llegado ya al puente Zona vigilada No sé por quién Pero es una zona vigilada Supongo que también tendré que hacer Un poquito de parkour Por esta zona Tiene algo de sentido Uh Buah Es que qué pena no tener Espérate Toma Imbécil Venga Venga Prefiero matarles De lejos Ahí está Ahí está De locos Increíble Prefiero matarles de lejos Porque es un poquito Más sencillo Buah Casi me caigo Dios Qué puto mierda Destruid el puente No 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 Hay imbéciles ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago? Meterme por aquí abajo ¿No? Vale Uh Metralleta casera Chavales Metralleta casera Vale Pues hay que ir por aquí Rompemos las cajas Madre mía Metralleta casera Ganchito Vamos por ahí Mierda No me lo puedo creer ¿Cómo puedo ser tan tonto, tío? Vale Va Repetimos Utilizo el gancho Salto Y Mierda Coño Vale Más hacia la derecha Vale No pasa nada Es normal Que me mate ahí No me siento tan mal Es bastante normal Que me mate ahí Y Vale Línea recta Perfecto Vale Metralleta casera Venga, va Venga Ahí te va Ahí te va Venga, cabrón Esto sí Estoy gastando un montón de balas Con esto Cago en Dios Dame un poco de botiquín Por favor Ahí está Vale Sigamos por aquí Esto es el barco, chicos Tendrá alguna zona oculta Pero voy a pasar un poquito Y vamos directamente hacia allí Dios mío No No Ahí está Vale Cago en Dios ¿Hay más? ¿Hay más de estos? Venga, va Venid delante mío Venga, hombre Me los cargo a todos de una Joder Vale, vamos por aquí Y creo que ya hemos llegado, eh A la zona que necesitábamos Voy a abrir esto No sé por qué Bueno, por si queremos volver en algún momento Vale ¿Qué será esto? Esto es Tiene pinta de ser el muelle, ¿no? De hecho Vale Pues hemos llegado al lugar Jennifer, veo el muelle desde aquí Uh Bien Los explosivos están en el barco Intentaré buscar una manera para entrar ahí sin que me descubra Ten cuidado, Jake Cambié corto Cambié corto, claro Lo dice ya Incluso enfadado Normal Capítulo 6 El muelle Madre mía Yo también lo diría enfadado Sinceramente Me han estado mintiendo Me han estado utilizando Y me siguen utilizando a día de hoy Porque no saben quién soy De hecho lo dijeron ellos Vamos O sea, te lo pedimos a ti Porque ellos no saben quién Oh Chaleco Vámonos Porque ellos no saben quién eres Entonces te enviamos desde un lado Que es básicamente el enemigo de ellos ¿Sabes? Entrada a cloacas Vale Cerrado Vale, tendré que ir por aquí Hay un montón de estas, eh No entiendo nada Mierda Tienen una ametralladora Tengo que buscar otro camino Vale, tengo que ir por aquí Sí, claro Ahí tienen una ametralladora Chaval Yo no puedo Yo no puedo ir para allá ¿Sabes? Me van a matar Vale, pues vamos a pillar la llave Ahí está Aquí no ha pasado nada Metemos la llave En vertical Línea horizontal Vertical Horizontal Horizontal Ahí está Ahí está Buenísimo Qué raro que no me escuchen, eh Vale, me meto por aquí Rollo Flow Solid Snape, eh Bueno, Solid Snape Yo qué sé Vale Tendré que ir con cuidadito, ¿no? Por aquí Escaleras Acceso Cloacas Activar Generador Vale Me puedo meter por aquí Flow Sigilo ¿No? Mierda Me ha visto Mierda, tío Es que me ven, tío ¿Otro muerto? Venga, hombre Ahí está Muertísimo Ya no hay más ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? Esto es el generador No hay energía Escaleras Puerta generador Venga, ven aquí Ven campeón Vale Estos son las cloacas Pero no sé si necesito ir a las cloacas Yo necesito Activar un generador A ver, ¿por aquí qué es? Generador Vale ¿Qué dice? Generador Generador Dios Con el generador Entrada Generador Menos mal que me lo dicen, ¿eh? Porque yo me perdería Que flipas, tío Vale Hay que caminar Con mucho cuidado Por aquí Vale Vale Perfecto Vale Energía restablecida Vamos a pillar Estas cajas de balas Vale Y ahora vamos con cuidadito Volvemos Vale Mierda He caído en una Vale Vale Pues ni tan mal, ¿eh? No lo hemos hecho nada mal No me lo puedo creer Da vuestra casa Imbéciles Ahí está Y vuestro Vuestra Cuño Hostia, cabrón Qué susto Me han hecho mucho daño, ¿eh? Uy, esta metralladora No la podemos usar, ¿eh? Pero Estaría guapísimo Pero no podemos Vale Eso implica que ahora podemos activar Las escaleras Y botón de las escaleras Porque tenemos energía Ahí está Y un montón de balas Magnífico Sal de donde estés Maldito cobarde Maldito cobarde Vale Vale Tú, las balas Las estoy gastando Pero no sé dónde van Vale Vale, muerto Joder, tío No sé cómo van las balas bien, tío Juego en la puta Vale Ahí está, muerto De locos Es que, claro Quería venir aquí Porque esto es una caja pequeña Que tiene un botiquín Que me acaba de salvar el culete Vale, subimos Tenemos que ir por este lado Putos bandidos, tío Todo está lleno de bandidos No, mierda Joder, tío Me curo pa' na' Pa' luego cargarme la vida Literalmente Teoría del fumar ¿No? Fumar y entrenar Es básicamente Dos cosas totalmente Contrarias ¿Sabes? Porque muchas veces Van a la par Y esa parte La verdad es que Nunca lo he entendido Vale, supongo que hay que Hacer salto este Hola, campeón Toma En tu cara Imbécil Y ahora pues Meterme por las cloacas Complicado Bueno, voy a sacar el arma Por si acaso Aquí ahí abajo Wow Qué locura, eh Qué locura Vale, vamos por este caminito Oye, ¿soy yo o es más largo Este segundo nostalgia? Este segundo episodio de nostalgia Yo creo que sí, eh Va a dar para más capítulos Eso está claro Vale Eh, descolgar tubo de antes O No sé qué significa Pero Se descuelga Vale Vamos a subir por aquí Yo que sé A lo mejor tiene algo importante Ah, claro Es este tubo Puede ser Hostia, cabrón No sé si tengo que subir por aquí Vale A ver si tiene pinta Mierda No me lo puedo creer Es imbécil, tío Estoy hecho un tonto, tío Vale, a ver Igualmente quiero leer esto de aquí Cerrado Salida al muelle Cerrado Vale Esto es Es básicamente Que estamos en un buen camino, chicos Oh, vale Os invito a que vayáis Y pilléis unas buenas palomitas Para seguir viendo esta tremenda serie La verdad Ahora que podéis Y Mierda, cabrón ¿Cómo hay que hacerlo, entonces? Porque no puedo subir ahí arriba Bueno, a lo mejor tengo que ir por aquí No, no tiene mucho sentido Y... Y ir ahí... No, es que es súper complicado esto, ¿eh? En verdad Espérate, vamos a repetirlo Que a lo mejor soy yo Que soy medio lerdo Y no sé saltar Así que vamos a volverlo a intentar Vale A descolgar Pero claro Yo lo que quiero es que esté colgado ¡Ah! ¡Pum! Vale Ahora se entiende Vale Salto Vale Es súper inútil eso Vale Pero ahora yo puedo saltar aquí Y de aquí a aquí Buenísimo Buenísimo Eso era Vale, 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 vale Vale, vale, vale Nada, nada Y ahora de aquí Tengo que utilizar el gancho Hay que tener cuidado No quiero morir La verdad Vale Perfecto Y una vez más el gancho Venga Es gilipollas, tío Vaya tontería No entiendo cómo El gancho puede fallar tanto, tío En este sentido Con lo de balancearse Que claro Tampoco te indican Qué bloque tienes que utilizar Al final lo tienes que intuir O sea, es este, ¿no? Por intuición ¿Pero y este? ¿Aquí cuál es? ¿Este? Supongo, ¿no? Pero yo qué sé Vale Y ahora al principio Tengo que ir por ahí Porque por ahí Seguro que se rompe Vale, tú vería Corre, corre, corre No creo que se parta Vale Perfecto Vale, hemos llegado Me estoy haciendo mazo de daño, tío Y no tengo curas Otra grabadora Dios, les han dado el aviso Qué cabrones Ahora van a ver Un montón de estos Y me van a querer matar Y voy a morir mucho Mira quién tenemos ahí delante Vale, pues Lo siento, campeón Pero es tu momento De la muerte Ahí está Vale Aquí a la derecha No hay nada Ni nadie, ¿no? No tiene pinta Tu puta madre, tío Estos bichos me dan asco, eh Mérales Vale Ahí está Uf Como tal No sé si tengo que utilizar el gancho No tiene mucha pinta Simplemente tengo que ir por aquí Vaya ¿A qué debe de oler esto, tío? O sea Las cloacas estas Tienen que oler fatal, ¿no? Vale Cogemos esto Y lo llevamos Ahí está Clic derecho O clic izquierdo Y se abre esta puerta Perfecto Uf Vale Hay una caída Una trampa Me hubiese matado Matado Ahí está otra trampa Ah Qué complicado es todo, tío Vale, vamos por aquí No sé qué es esto Son ladrillos, ¿no? Simplemente Espero que ninguno de estos tubos Se parta, la verdad Balas A ver si me gustan Más balas de aquí Vale, subimos Uh, dime que hay bote Vale, grabación, chicos Lore Te viene Ya no aguanto más ¿No? Llevo varios días escondido Y no sé qué hacer Hostia Intento pedirle ayuda a la gente Pero apenas me escuchan hablar Me apartan a un lado Y me dicen que me busque la vida Hostia Ya no puedo más Ojalá el mundo no fuera así Ojalá mis padres Ojalá estuvieron a mi lado Hombre Si escuchas esto Quiero que sepas Que lo he intentado Buah, pues Señores Algo me dice que esa señora O quien sea Que ha dicho eso Pues ya no está entre nosotros Vale, por Dios Vale Hacia allí no Hay que ir en otra dirección Madre mía Me estoy sangrando ¿Sabéis? Las partículas estas rojas Son de que Básicamente Tengo poca vida Y estoy sangrando Hostia Cabrón Muerto Buah Doble kill Tú Ni siquiera me han tocado Vaya loco Pero me están dando Tanta munición Que ya es Bueno, inútil Uh Botiquín Señores ¿Puede ser? ¿Puede ser? Bro Pudo Pudo ser Vale Ahí está Vale Ha caído el agua Ahí está Muerto Luces Por favor Encendedse Bro Qué guapo Ese efecto Hostia Otro Venga Hombre Qué pesado Vale Por aquí Nada Más balas Vamos a pillarlas Nada Vale Hay un poco más de botiquín Que voy a pillarlo De hecho Me hace falta El botiquín este Ahí está Venga, hombre Ahí está Botiquín Curado Magnífico Los botiquines ahora me curan más Así que Magnífico Bueno, a lo mejor me curarán Un corazón más No mucho más Pero bueno Algo es algo Que dice Agua Agua Habrá que jugar Con esto ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer Con el agua? O sea ¿Qué hay que hacer Con el agua? No lo sé No puedo Ah, bueno Esto, ¿no? Supongo Lo que acabo de hacer Y ya está Aunque realmente No sé si hay algo más A hacer O sea No sé si es un puzzle O algo No tiene mucha pinta ¿No? Vale Joder, tío Putos bichos De mierda Vale Otro más Cago en dos Vale Deberían de haber Por aquí Cosas que podamos Colocar encima Esta es una Vale Vamos a colocarlo Aquí Ahí estamos Y falta otra Que realmente No sé si debería De estar aquí En el suelo Vale Igualmente voy a utilizar El gancho Venga Un poco más arriba Ahí Esa es Y salto Vale Y aquí Tengo que utilizar El otro Claro Buenísimo Vale Venimos aquí Y hacemos Click izquierdo Click derecho Ahí estamos Vale Ahora sí que sí Gancho Lo coloco Un poco más Ahí arriba Perfecto Saltamos Llegamos aquí Acabamos el puzzle Y le damos al botón Y se abren las puertas Así me gusta Vale Aquí hay más balas Tío Porque me están dando Tantas balas Tío Que problemón Esto que es Un ascensor Hostia no Ahí está El ascensor Buenísimo Dale botón Dale hombre Dale hombre Ahí está Le he dado Subiendo señores Madre mía Joder Esto es basto Esto es jodidamente basto Bueno Igualmente señores Vale Lo vamos a tener que dejar aquí Vamos a dejar este episodio Por este lado La verdad es que está súper Súper Reñido Todo Está súper interesante En la trama Os recomiendo muchísimo Que estéis atento al canal Porque están saliendo nuevos episodios Prácticamente Cada día Y de verdad Espero que os esté gustando muchísimo Esta tremenda serie Un besazo mi gente Y nos vemos en la próxima Recordad Dale a like Y decidme en los comentarios Que os está pareciendo Y bueno Si tenéis algún tipo de teoría Respecto a este mundo Respecto a lo que va a suceder Estaré encantadísimo De ver vuestras teorías La verdad Dicho esto Yo voy a decir la mía La mía Que los nuestros son los malos Para variar Venga adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!